¡Hey! ¿Qué pasa con cita youtuberos y demás gente del lugar? Aquí estamos en un nuevo gameplay y esta vez vamos a jugar a la Entropia Universe un juegazo de juegazos. Es un MMORPG basado en una economía que se mueve constantemente. No es una economía fija, sino hoy te puede valer esta mierda botellita un pet como que mañana te puedo ver 5 pet. Es algo increíble. Y bueno, lo mejor de todo de este juego es que por cada 10 pet que ganes equivale a un dólar de la vida real. Es decir, que podemos ganar dinero mientras jugamos. Hay más de 46 profesiones dentro del mismo juego. Es increíble. Y bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es obtener su doración de estas bestias mismo en un lugar llamado Royal. ¿Para qué sirve el Vibrant Suite? Para vender, por supuesto, y sacar pet. Te dan actualmente hasta en torno a 1,6 pet, 1,7 pet. Por cada mil. Sí, es un coñazo. Tienes que tirarte 3 horas para sacar mil, por lo menos. Pero bueno, podéis comprobar aquí que se reúne gente en círculo para que el bicho, según vaya pegando, vaya rotando un golpe por cada uno y no nos mate. Esto es la polla. Me encanta este juego. Hay naves espaciales, puedes viajar al espacio, hay planetas. Es un juego muy completo. Y la verdad que me está dejando un muy buen sabor de boca. Sí es cierto que tienes que disponer de muchas horas para ello. Pero bueno, aquí tenemos las habilidades. Estamina, Strength, Super Weapon, bueno, etc. Hay de todo. En este juego no va de niveles del personaje, sino va subiendo niveles de las skill. Sí, sí, de las skill. Es algo que tampoco había visto en ningún otro juego de MMORPG. Y bueno, me ha gustado bastante. Luego tenemos Misiones de la Galaxia. Hay muchísimas cosas. Hay una zona, como podéis comprobar aquí en el chat, que es para poder meterte en un chat español. Para poder coincidir con la gente. Vale, aquí la gente de momento es muy maja. Me han ayudado un poquito al principio. Y no sé qué más os puedo comentar. Aparte de verme aquí con mi personaje, con esta máscara tan guapa, la cuenta me la creé en el 2007. Yo tenía 14 años, me parece. No me acuerdo cuántos años tenía yo. Pero me agobiaba mucho el juego porque no sabía qué hacer. Ahora ya sé qué es lo que hay que hacer. Y a partir de ahora quiero hacer una pedazo de serie donde veáis cómo voy a ganar dinero. Y me voy a hacer millonario con este juego. Sí, es imposible. Hay que invertir mucho dinero para ello. Pero bueno, hay cosas muy curiosas sobre este juego. Y es, por ejemplo, un planeta mismo. Se llegó a vender por 630.000 dólares. Madre mía, una puta locura. ¿Quién se gasta esa cantidad? Pues hay gente que lo hace. ¿Qué pasa? Que cuando tú compras un lugar, la gente que está formeando, o cualquier cosa en ese sitio, el propietario se lleva un porcentaje de todo. Imaginaros la de dinero que se puede llegar a ganar. Es increíble este juego. De momento, tenemos a esta tipa, que se llama Tara Fariel, que es nuestra mentora. Es la que nos va a echar una mano. Le hemos estado preguntando cosillas y tal. Vale, me han sacado un mensaje de que este bicho ya no va a dar nada. Me parece que tenía que quitarme de ahí y volver para que me diese. Pero por las dudas, vamos a ir a por este. Y le damos este botón, que es para repetir la acción. Sí, no, ese tampoco me va a dar nada. Joder. ¿Por qué no me...? Ah, este me vuelve a dar. Perfecto. No, no me da. You may know a cute animal sweet from this creature. Eso es una putada. Vale, hay ciudades grandísimas. Hay de todo. Y está lleno de gente jugando. Es increíble. Demasiadas personas. Y mira que juego tiene sus años. Yo flipo con este juego. Bueno, espero que os haya gustado lo que se ha podido mostrar de momento. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.